Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo la hora que sea cuando estén viendo este podcast de Noticias Digital. Estamos comenzando octubre, hoy es primero de octubre de 2013 y bueno, pues también hay cifras en torno al crimen organizado y hay cifras en torno al número de muertos en nuestro país. De acuerdo a datos publicados por el diario Milenio, en este septiembre habría 733 muertos, 733 ejecuciones ligadas de alguna u otra manera al crimen organizado. De acuerdo a septiembre del año 2012, sería pues prácticamente una disminución, pues inclusive llegando hacia, pues casi hacia la mitad. En septiembre de 2012 hubo 1145 asesinatos, mientras que en septiembre de este año hubo 733. Sin embargo, hay un tema que debemos de tomar muy en cuenta, el hecho de los secuestros que están disparándose en nuestro país. En 2013 se han disparado los secuestros, en la administración de Enrique Peña Nieto se han disparado los secuestros y ayer por primera vez en su historia, el INEGI ha dado a conocer la cantidad de secuestros que se cometieron durante 2012. Este es un dato importantísimo. De acuerdo al INEGI, en 2012 se habrían cometido 105 mil secuestros y siete desapariciones forzadas. Mire, estamos ante un embate del crimen organizado, estamos ante, pues, cárteles de la droga que han sufrido bajas importantes. El caso de los Zetas no lo podemos dejar de lado. El caso de la baja de Heriberto Lascano y la detención de Miguel Ángel Treviño Morales del Zeta 40 es un éxito importante, no se puede regatear. Sin embargo, el crimen organizado de alguna manera está buscando alternativas, siempre las ha buscado. Aparte del narcotráfico, por ejemplo, los Zetas tienen otras múltiples acciones delictivas que van desde el tráfico de personas hasta el robo de autopartes. Pero uno de los asuntos que se está disparando, particularmente en la zona centro del país, es el que tiene que ver con los secuestros. Y estamos hablando además de secuestros en donde muchas veces las víctimas terminan perdiendo la vida, terminan siendo asesinadas. Hay un tema que tiene que tomarse muy en cuenta en este punto estratégico de seguridad. Una de las principales metas del gobierno de Peña Nieto es la disminución de la violencia. Sin embargo, aquí hay que tomar en cuenta que una cosa es la disminución de la violencia y otra, bien diferente, es la lucha contra el crimen organizado. Mientras no veamos realmente a capos de la droga que sean arrestados por delitos financieros o por delitos fiscales. Mientras no veamos realmente que las leyes antilavados se apliquen como se deben de aplicar y se reformen para que se puedan aplicar a muchos más rubros de los que están contemplados. Mientras eso no pase, vamos a seguir viendo las imágenes de muertos, vamos a seguir viendo las imágenes de secuestrados y vamos a seguir viendo cómo este país termina en muchos casos con una batalla ganada por el crimen organizado. Si no hay una aplicación directa, importantísima, inmediata de las leyes antilavado, lo que vamos a terminar por ver es cómo el crimen organizado, le repito, va ganando poco a poco territorio. Y estas gráficas, bueno, pues simple y sencillamente subirán y crecerán, subirán y crecerán. La disminución de la violencia no necesariamente tiene que responder a este tipo de gráficas o este tipo de números. El problema de fondo es el combate al crimen organizado y para ello tiene que aplicarse, que aplicarse, no únicamente que redactarse y promulgarse una verdadera ley antilavada. Yo soy Luis Cárdenas, cuídese mucho, nos escuchamos pronto en Noticias Digital y también lo invito a que nos escuche usted de lunes a viernes a partir de la una de la tarde en Noticias MBS. Mi cuenta de Twitter, arroba Luis Cárdenas MX y me puede encontrar en la página de internet www.luiscárdenaslopez.com. Cuídese mucho, bye bye. El gobierno de la república.